¡Ah! 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 Buen cancho izquierdo. No de acuerdo con el coronel Flynn, ese completo imbécil. ¡Ah! Ojalá pudiera hacerle eso a la cara de Hitler. Podría ser peor. Flynn podría enviarte a una gira de la OSO, darte un disfraz ridículo, hacerte sonreír diez veces al día. No lo haría. No podría. ¿O sí?